Con los detectores colocados en los paragolpes delantero y trasero, la función Easy Park Assist puede localizar un sitio para aparcar entre dos vehículos, aparcar el vehículo o incluso salir de una plaza en línea sin tener que mover el volante. Para activar Easy Park Assist, pulse este interruptor. El testigo integrado se enciende y en la pantalla Easy Link aparece la opción de elegir entre tres tipos de maniobras de aparcamiento, en línea, en batería o en ángulo. Active el intermitente del lado donde desea buscar una plaza. Cuando circula a una velocidad inferior a 30 km por hora, el sistema busca un lugar de estacionamiento disponible. Cuando se detecte una plaza, aparece en la pantalla multimedia con la letra P minúscula. Siga avanzando con calma hasta que aparezca el mensaje STOP junto con una señal acústica. Entonces la plaza aparecerá calificada con la letra P mayúscula. El sistema ya está listo para la maniobra. Puede meter la marcha atrás. Entonces se enciende este testigo en el cuadro de instrumentos, acompañado de una señal sonora para señalarle que debe soltar el volante y seguir las instrucciones de la pantalla. Efectúe simplemente maniobras sucesivas de marcha adelante y marcha atrás con la palanca de velocidades y los pedales. La velocidad no deberá superar los 7 km por hora. Cuando la maniobra ha terminado, se apaga el testigo acompañado de una señal sonora. Debe saber que si el vehículo está equipado con una cámara de marcha atrás, podrá visualizar el entorno en la pantalla multimedia. Con EasyPark Assist también puede salir de un aparcamiento en línea. Pulse el interruptor para activar la función y a continuación seleccione el esquema que corresponde a esta maniobra en la pantalla multimedia y accione el intermitente del lado del que desee salir. A continuación, realice una presión prolongada de dos segundos aproximadamente sobre el interruptor. Este testigo se enciende en el cuadro de instrumentos junto con una señal sonora. Sin tocar el volante, utilice la palanca de velocidades y los pedales para realizar una serie de maniobras sucesivas adelante y atrás. El sistema le advierte del fin de la maniobra cuando se apaga el testigo en el cuadro de instrumentos junto con una señal acústica. Debe saber que puede desactivar EasyPark Assist en cualquier momento retomando el control del volante manualmente o pulsando este interruptor. Tenga en cuenta que el sistema EasyPark Assist no es compatible con el uso de un remolque y solo funciona cuando detecta otros vehículos. Por tanto, esta función no se puede utilizar en un aparcamiento vacío ya que no detecta las marcas del suelo. Durante las fases de maniobra es posible que el volante gire rápidamente, no coloque las manos en la parte interior y procure que nada interfiera en la rotación. Por último, tenga en cuenta que esta función es una ayuda complementaria que en ningún caso sustituye la vigilancia del conductor. Siempre debe realizar un control visual para asegurarse de que la plaza de aparcamiento propuesta por el sistema esté disponible y sin obstáculos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.